en punto. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de Noticias de este día lunes 20 de mayo. Lunes con sabor a viernes, dicen algunos. Vamos a ver si están así. Esta hora de la tarde tenemos una temperatura en Punta Arenas de 8 grados con 9 décimas, de acuerdo a lo que marca el Instituto de la Patagonia. 8 grados 6 décimas en la sección aeropolicial y 8 grados con 4 décimas en la Escuela Padre Alberto Hurtado. En Villa Tehuelche, en tanto, figuran 9 grados con 7 décimas. En Puerto William, 6 grados. Pampa, Guanaco, 7 grados 2 décimas. Ya esto es en Tierra del Fuego. En Porvenir, tenemos 9 grados con 3 décimas. Y en Cerro Sombrero, 9 grados con 2 décimas. En Puerto Natales, 12 grados con 2 décimas. Es la temperatura que hasta ahora se registra en la región de Magallanes. Recordando que durante esta mañana tuvimos un temporal de viento bastante fuerte. Nosotros, de inmediato entramos en materia informativa. Estos son los titulares. El corte de luz y diversos estragos ha generado el temporal de viento que ha azotado la región en las últimas horas. 106 kilómetros por hora fue la racha máxima. Mujer acusa que su hija fue golpeada por carabineros en un procedimiento policial que ocurrió en la calle Jorge Alessandri. Esta mañana, y producto de los 140 años del combate naval de Iquique, el intendente José Fernández realizó saludo protocolar al alto mando de la Armada en Magallanes. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Y hasta ahora de la tarde, ya como es característico, abrimos nuestro noticiero con el informe de nuestro colega David Eliezer Pérez, que se encuentra en Exteriores. ¿Cómo está, David? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Sí, nos metemos de lleno en materia policial. Bueno, hechos que tuvieron, y recordamos un poco, que tuvieron el pasado sábado, tras una detención, finalmente consecuencias en el día de hoy, según familias que acusan que sus hijos fueron golpeados por funcionarios de carabineros en un procedimiento llevado a cabo la madrugada del pasado sábado. Se trata de una menor de 16 y un joven de 18 años, los cuales fueron formalizados por provocar lesiones graves a un funcionario policial, tras arrojarle una piedra en el rostro, situación que la familia hoy desmiente. Según la adolescente de 16 años, ella se refiere que el hecho habría ocurrido en la intersección de calle Patagona con Avenida Presidenta Alessandri, donde al salir de un inmueble en el cual estaban celebrando su cumpleaños, y según se lo había informado, su mamá tendría permiso hasta las 4 de la mañana. Ella se dirige a tomar un taxi con un grupo de amigos, los cuales habrían simulado una pelea jugando, situación que pasaban por afuera de la casa de un efectivo policial que al ver sale de civil y habría interferido en esta pelea, situación que explicó un poco la menor que se encuentra hoy con un esguince de muñeca y algunas lesiones, las cuales acusa que le provocó esta golpiza en distintas partes de su cuerpo. Pasemos a escucharla. Estamos jugando como a las peleas y se tiran al pis y todo eso, y como paramos afuera de la casa de un carabinero que estaba civil, el carabinero pensó que nosotros estábamos haciéndole daño a su auto, y ahí fue donde sale a agredirnos con un palo. Al momento que llega la primera patrulla, ¿qué sucede? Bajan dos carabineros y no empiezan a agredir al tiro, no nos preguntaron nada de root y eso, como control de identidad. Llegan y a los combos y patada el tiro. ¿A ti cómo te agredieron? A patadas, porque si me pegaban combos, yo iba a quedar marcada y ahí ellos no podrían hacer nada. Entonces a puras patadas me mandaron por todos lados. Dicen que tenías una piedra con la cual agrediste, ¿por qué habrías agarrado esa piedra? Porque en ese momento que íbamos pasando, en la calle habían perros, y yo le tengo pánico a los perros, entonces la piedra ya la tenía. Bueno, esta menor aduce, como lo mencionaba allí Luis, que habría agarrado una piedra antes de tener el conflicto con este funcionario que sale de su hogar e interfiere en esta situación que ella y que también el joven de 18 años, quien también fue formalizado, aducen que estaban simulando una pelea jugando. También hablamos con la madre de esta menor, quien acusa fuerza desmedida por parte de funcionarios de carabineros tras este procedimiento, quien también nos contó detalles de las lesiones que le han traído ya, varias consecuencias a su hija, pasemos a escucharla. Me trasladaron a la comisaría aún, en cual ahí igual me pegaron, ahí fue la oficina donde estaba el... Sí, vamos a ver si podemos tener el testimonio de la mamá de la joven, que fue, bueno, ella nos declaraba que fue golpeada a su hija según su testimonio en varias partes, a ver si podemos tener la cuña, Luis. Sí, vamos a buscarla para darla en la próxima edición noticiosa porque no estaría disponible por el momento la cuña de la madre. Perfecto. Estábamos ahí escuchando a un joven, parece que fue víctima del... Sí, mira, tenemos también el testimonio del joven de 18 años, quien dice que la golpiza no se da simplemente cuando llegan efectivos, dos patrullas de carabineros al procedimiento y lo detienen, sino también dice que él recibe también golpes dentro de la comisaría. Esto es lo que explica un poco el joven de 18 años quien fue formalizado por provocar lesiones a un funcionario policial. Me trasladaron a la comisaría, en cual ahí igual me pegaron, ahí fue la oficina donde estaba el mayor, ahí me pegaron. Yo fui dos veces igual a contratar lesiones, porque la primera yo no quise contratar lesiones porque estaba carabinero ahí. Y cuando está carabinero ahí, de hecho la enfermera ni siquiera te toman en cuenta. Yo quedé mal, de hecho ni siquiera podía hablar bien. Nunca creí que carabinero vicaría a hacer eso, eran más de ocho. Sacándome a la mamá, que estaba mochocado, y yo mismo bien dejado mochocado. Lloré de la impotencia, de la impotencia porque... ¿Qué puede ser uno contra carabineros? Nada. Bueno, ahí pasaba parte de estos testimonios por parte de finalmente los hijos de estas familias que acusan que sus hijos fueron golpeados por funcionarios de carabineros en este procedimiento que tuvo lugar la madrugada del sábado allí en la intersección de calle Patagona con avenida Alessandri. Y ya todos estos antecedentes han sido presentados por las familias antecedentes que están y comenzarán a ser investigados, ya comenzarán a ser investigados por la policía de investigaciones. Mayores antecedentes, obviamente Luis, vamos a estar ampliando nuestra edición central de las 21 a 15 horas. David Pérez, muchas gracias por este contacto. Igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos en línea a esta hora de la tarde con nuestro colega del Departamento de Prensa, David Pérez, con esta información, esta denuncia que se origina entonces a raíz de una supuesta agresión que habría sufrido esta joven mujer junto a sus amigos. Y continuamos con los contactos porque fíjense que fueron diversos los estragos que se generó con el temporal de viento en la región de Magallanes. El informe completo está ahora en vivo y en directo con Maximiliano Cárcamo. ¿Cómo está, Maximiliano? Muy bien, Luis. Un gusto saludarte y obviamente aprovechar de saludar a todos nuestros amigos auditores que se encuentran en este minuto ya en nuestra sintonía. Como usted bien menciona, las fuertes ráfagas de viento que se han generado en las últimas horas en Punta Arenas han provocado cortes de luz en diversos sectores, entre otras emergencias que han afectado a la comunidad, siendo necesaria la presencia de personal de Edelmac junto a empresas contratistas para solucionar los problemas. Se han dispuesto cébrigadas menores y tres camiones, además de personal de Edelmac, para restablecer el suministro de energía eléctrica, principalmente en los sectores comprendidos, esto en la población cardenal Silva Enríquez, en el norponiente de la ciudad y también en el sector poniente, en el sector de Yauyau, quienes vienen interrumpidos el servicio. Vamos a escuchar lo que nos señaló César Barrientos, jefe de unidad de operaciones de la empresa eléctrica de Magallanes, Edelmac. Con respecto a la emergencia que se han suscitado desde anoche, desde la madrugada especialmente, la más importante señalar es la emergencia ocurrida en calle Hornilla, esquina Frey, donde hubo una línea de media tensión que se cortó, cayó al suelo, por suerte operaron las protecciones que corresponden y tuvo que dirigirse personal de emergencia a hacer las reparaciones correspondientes. Eso fue alrededor de las 3 de la mañana hasta las 6.30 que quedó repuesto el servicio. También señaló los riesgos a los que se exponen el personal de emergencias en este tipo de situaciones y los recaudos que se toman para minimizarlos, algo que debiera entender la comunidad. Vamos a escuchar lo que nos menciona respecto a este tema. César Barrientos, también jefe de la unidad de operaciones del MAE. Cuando hay este tipo de condiciones climáticas, para nosotros es muy importante la seguridad de nuestros trabajadores, para lo cual siempre acudimos de la mejor manera posible en la forma más rápida, digamos, respetando las normas de conducción. Y una vez estando ahí, tenemos que hacer una evaluación en terreno para ver si las condiciones climáticas y de viento permiten trabajar con escalera o bien necesariamente llamar a un camión para poder trabajar y para que los trabajadores estén en forma segura. En tanto, desde el Centro Meteorológico Regional Austral, en el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo, Gina Charpentier, meteoróloga y jefe técnico de esa unidad, indicó cuáles fueron las rachas máximas producidas en las últimas horas y cómo se mantendrán las condiciones en nuestra región. La máxima racha fue alrededor de 10 para las 5 de la mañana, tanto en el aeropuerto como en la ciudad. En el aeropuerto se registraron 106 kilómetros por hora y en la ciudad 96 kilómetros por hora. Las intensidades deberían mantenerse con rachas del orden de entre 90 a 100 kilómetros durante el resto del día hasta alrededor de las 5 o 6 de la tarde y de ahí mantenerse con vientos máximos del orden de los 70 a 80 kilómetros por hora como máximo. ¿Y el evento debería repetirse mañana desde mediodía hasta horas de la tarde? La meteoróloga, jefe técnico del Centro Meteorológico Regional Austral, explicó que la zona más afectada en las últimas horas ha sido Punta Arenas y Villa Tehuelches, en la comuna de Naguna Blanca. Durante la tarde debiera trasladarse este temporal al sector de Punta Delgada y Cerro Sombrero y mañana para el área de Torres del Paine. Por su parte, el alcalde también se refirió a las emergencias producidas por el temporal de viento que afecta a la región. En este caso, principalmente lo ha acontecido en las últimas horas en Punta Arenas. De acuerdo a lo expresado por el jefe comunal, las fuertes rachas de viento han generado cortes de luz en diversos sectores, por consiguiente afecta a algunos semáforos, algunos llamados de emergencia en dos sectores que afectaron roturas de vidrio en una cocina de una vivienda y también de una construcción hechiza donde se volaron algunas planchas. Recalcó, en todo caso, que ante cualquier emergencia, Raulich señaló que era necesario llamar al número 800-800-134, vamos a aprovechar de repetirlo, ¿cierto? 800-800-134, donde desde ese lugar se derivan ya sea a la empresa eléctrica o a las unidades de emergencia de la municipalidad y este es un teléfono, ¿cierto?, que además está disponible en las 24 horas para la comunidad. Estas son las informaciones respecto a este temporal de viento que ha afectado las últimas horas la región de Magallanes y principalmente la ciudad de Punta Arenas, Luis. Perfecto, pues sí, Emiliano, muchas gracias. Agradecemos su contacto y obviamente vamos a estar atentos a lo que pueda surgir con el viento que se debería mantener. Así es, así es, durante las próximas horas, así que veamos que no genere mayores emergencias, sobre todo para la comunidad. Es de esperar. Nos vemos, Maximiliano, muchas gracias. Maximiliano, acá acabamos en vivo y en directo con lo que ha sido la jornada de vientos en la región de Magallanes, 106 la máxima en el aeropuerto. Un poco menos de 100 en la capital regional, 10 para las 5 de esta madrugada. Y ahora tomamos contacto con otro colega, en este caso Pedro Escobar, porque fíjense que esta mañana el intendente de la región de Magallanes realizó una visita y un saludo protocolar al comandante en jefe de la tercera zona naval. Un informe de esto lo trae nuestro colega Pedro Escobar. ¿Cómo está, Pedro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, así es. Esta mañana el intendente José Fernández Dubrov se reunió con el contraimidante Ronald Vaz, comandante de la tercera zona naval, para efectuar una visita protocolar con ocasión de la celebración del mes del mar. En la ocasión ambas autoridades compartieron un momento a solas, en una privada, y también el contraimidante Vaz aprovechó de presentarle algunos, un libro, un libro histórico, en el cual aparecían varios de los principales hitos de esta importante institución. Cabe recordar que mañana se va a realizar el desfile conmemorativo de las Florias Navales a las once y media de la mañana frente al busto de Arturo Prat en la calle Colón. Ya, asimismo, el día veinticinco de mayo, en otra de las actividades más importantes de este mes, es la corrida familiar, este día sábado que se va a realizar en la costanera. Así que esas serían las principales actividades que están quedando dentro de lo que es la conmemoración de la celebración del mes de las Florias Navales. Perfecto, Pedro Escobar. Una información, obviamente, que se complementará con lo que será el desfile el día de mañana. Así es. Mañana a las once y media será el desfile. ¿En dónde es el desfile? Frente al busto de Arturo. O sea, va a ser nuevamente como era tradicionalmente en Jorge Monón. No, 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 va a ser frente al busto de Arturo Prat en Colón. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Ya, ok, listo, perdón. Ahí estábamos en contacto esta hora de la tarde con Pedro Escobar, colega del departamento de prensa, entonces, que nos traigabas información sobre lo ocurrido con este saludo protocolar que efectuó el intendente al comandante en jefe de la tercera zona naval. Transmite Pingüino Multimedia Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. A mi lesión quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur, la 8. Una pasada, no usamos. Con respecto a la medida que tomó el cante, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros que por favor los retiren a ganar. El problema que hay acá es que se concesionó un terreno y no diga por qué se concesionaba a una persona. Yo creo que es hora que las resoluciones se hagan valor. Pingüino Radio La radio informativa Y antes de comenzar directamente con los llamados telefónicos que se recibe al 612-29-29-10 le comentamos que se registró un incendio lamentable en Puerto Natales. Esto ocurrió en la calle Cipriano Pedreros 343. En este lugar una persona identificada como Eduardo Álvarez Rivera pescador de 43 años falleció producto del siniestro calcinado entre las llamas. Esta situación fue controlada por bomberos quienes debieron acudir hasta el sector para poder bajar la intensidad del fuego logrando así controlar la emergencia. Hay que indicar que la OCAR de Carabineros está investigando las causas del siniestro porque se presume una posible intencionalidad. Una noticia que se encuentra en desarrollo y que obviamente estaremos indagando detalles para entregarlo en nuestras próximas ediciones noticiosas. Ya comenzamos con lo que es la lectura de mensajes a nuestro WhatsApp también llamadas telefónicas al 612-29-29-10 en este espacio que se le abre a nuestros auditores. Tenemos a Gabriel en línea. ¿Cómo está Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un placer saludarlo. Coméntenos, Gabriel. Mire, yo quiero plantear acá porque recién ustedes dieron un número ahí del 800-803-14 No, 134. Claro, de la municipalidad que está a las 24 horas. Recién acabo de llamar y me dijeron no, no, no está disponible. No, es que si llamó el 800-803-14 está mal porque es 800-800-134 ¿1-3-4? Sí. Ah, 134. Exactamente. No, porque nosotros tenemos un problema acá hace tiempo y anoche con el temporal el poste de luz pestañaba, apagaba, prendía y está hace días ya. Yo había llamado otro número y no me recuerdo ahora y no vinieron a arreglarlo. Entonces ¿Y esto en qué sector es? El barrio Pat, señor, en la calle Riquelme a la altura del 225-130 ahí al frente. Perfecto. Ya pues, ahí tiene que comunicarse ese número. Ya, me dijo terminación 341. 1-3-4 1-3-4 ya. Listo, gracias. Ya, que estés muy bien. Que tengan un lindo día, hasta luego. Hola, Jorjito, buenas tardes. Mira, tengo dos problemas que comentarte. Ya, una, una que Movistar de la semana antepasada me tiene sin internet, vamos a reclamar, reclamamos, se tiran la bola unos a otros. Ya, dan un teléfono que es de Santiago, de Santiago tira la pelota hacia Punta Arena y de acá de Punta Arena hacia Santiago. O sea, ¿a quién le reclamamos por el tema del internet? Y el otro, Jorjito, eh, lo que es el camino hasta Conaiken, viejo, esa pasada donde estaba Carabinero, el ratén de Carabinero antiguamente, es un desastre, viejo. ¿Qué pasa con la gente de Vialidad? Se supone que ellos tienen que arreglar el, el camino o alguien más, la municipalidad, ¿quién? Eso es todo. Ah, perdón. Hasta ahí tenemos, eh, el mensaje cierto de nuestro auditor con respecto a esa situación que se genera en el, eh, el sector de Conaiken, Camino a Conaiken. La plaza Arturo Prat, queda en Colón con Quillota. Sí, ahí nos aclara una auditora. Que el transporte controle más a los colectivos, hojas de ruta, que salga temprano en la mañana. ¿A qué hora vuelve el temporal? Nos preguntan, ahí lo que dijo Meteorología, que debería mantenerse durante esta jornada. Vamos a pasar este mensaje que nos envía nuestra amiga que dice que tiene para regalar planchas de zinc, puede ver que alguien, alguien lo necesite de verdad. contactarse al 99-509-2379. 99-509-2379. Alguna persona que requiera para construcción puede llamar a ese número y contactarse con la persona que lo está ofreciendo. Nos advierten sobre peligro para los niños en el sector de pasaje Gerardo Poblete 01095, la población Juan Pablo II. Los cables eléctricos están todos tirados y todavía no lo arreglan. Esto nos manifiestan. Pasaje Gerardo Poblete 01095, la población Juan Pablo II. Tenemos a Alejandro Línea. ¿Cómo está Alejandro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Luis? Buenas tardes. Coméntenos, Alejandro. Yo quería opinar en relación a una información que será como creo de ocho minutos de un joven menor de edad que según ellos fue un agredidor por carabineros sin negar ningún motivo. Yo creo que habría que conocer la versión de carabineros. No quiero con esto decir que los jóvenes pueden ser un centro culpable pero todos sabemos como hoy en día está la juventud y que los jóvenes estaban haciendo como que estaban peleando de broma nadie me adivino para pensar que era una broma lo que estaban haciendo. Entonces si carabineros interviene es por algo. Claro. Y el otro día en el diario cuando a menor edad agredieron a carabineros y a una carabineros y fueron enviados al hospital regional. ¿Está ligado al mismo caso? Claro. Bueno, eso es. Hay antecedentes de que estos jóvenes sí agredieron a carabineros. Entonces palos porque bogas palos porque no bogas. Cuando hay algún conflicto se llama carabineros y no llegan porque están en otro procedimiento los criticamos. Cuando llegan y actúan de acuerdo a las facultades que tienen los criticamos. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que hacer un autoanálisis en qué estamos mal los que somos papás somos responsables de nuestros hijos. Yo sé que mis hijos están en la casa están conmigo están bien pero yo no sé lo que hacen afuera y uno como papá tiene que reconocer que de repente los hijos igual se ponen violentos agresivos y hasta rebeldes fuera de la casa. Entonces yo creo que escuchemos ambas versiones para que después podamos opinar con altura de mira. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Una muy buena tarde. Igualmente. Que esté muy bien. Hola. ¿Qué pasa con Edelma? Que cada vez que hay viento o llueve tenemos problemas con el alumbrado público y semáforos. Que hagan su pega porque harto que han subido las tarifas. Hay que clarificar que el alumbrado público es parte del municipio. No es problema de Edelma y los semáforos también. Hola. Buenas tardes. ¿Podría repetir el número de la persona que regala las planchas de zinc? Perfecto. Se lo damos de inmediato. El número de la persona que regala las planchas de zinc es el 9950 92 379 9950 92 379 Es el número de la persona que regala las planchas de zinc y que deben entonces contactarse para que puedan hacerlo valer referente a esta situación. 612 29 29 10 y también whatsapp a nuestro número que sale en pantalla donde la gente puede entonces hacerse partícipe de nuestra programación durante esta jornada a través de Pingüino Multimedia. Hola. Quiero hacer un comentario. El caballero que habló hace un rato parece que fuera carabinero jubilado por la manera que se refirió a los jóvenes. Otro de los comentarios que llega hasta ahora de la mañana o de la tarde ya, perdón. Efectivamente me dicen el desfile es en Colón con Quillota. Claro, el desfile de la Armada mañana vuelve a su sitio donde se realizó por muchos años, recordemos que posteriormente se estuvo haciendo en Plaza de Armas y ahora nuevamente entonces vuelve al sector costero donde se ha efectuado ya por bastante tiempo este desfile. Se extraviaron documentos a nombre de Cristian Vázquez Alvarado son de suma importancia documentos utilizados para trabajar sector Carlos Ibañez calle Puerto Aras en ese sector se extraviaron personas que tengan algún antecedente llamar al 9411 52 o 57 perdón 216 9411 57 216 Silvia está en línea ¿Cómo está Silvia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy estaba escuchando y mirando las noticias de adelante acerca de estos jóvenes que fueron agredidos por carabineros mira, uno no le quita la responsabilidad que tenga este carabinero y está bien de que ellos actúen pero que no se abusen porque ellos deberían haber tomado a los jóvenes y haberlos llevado detenidos pero no golpearlos menos el hombre que estaba haciendo uso de poder que ni siquiera estaba con uniforme eso realmente. Perfecto Silvia muchas gracias. Ya, chao. Chao, chao. Oye, hola, este para que se tanca de palo para que se nieguen de haberles pegado a esos chicos o quieren ser igual que el chiquito de Natale que le pegaron lo mataron eso no se hace igual tampoco porque ellos son jóvenes si uno hace bromas lo hubieran preguntado ¿qué? Ahí está entonces otra de las opiniones que nos hacen llegar nuestros auditores hola, buenas tardes estaba tomando colectivo y muchas balizas sonando de carabineros ¿qué pasó? en el centro dos patrullas buena tarde dice vamos a averiguar qué ocurre tenemos a Marco Antonio en línea ¿cómo está Marco Antonio? Hola, hola un poco a partir de la base que en ningún país del mundo la policía es querida por lo contrario ¿ya? pero ustedes mismos ahí conocen trabajan a la par con carabineros y ustedes saben que bueno la opinión es libre pero hay que ser justo yo primero le enseño a mis hijos sus deberes y después sus derechos porque corresponde ¿ya? soy papantivo y todo lo demás pero gracias a Dios mis cuatro hijos excelente pero trabajo por ahí cerca y en el fondo la gente nunca va a reconocer que sus hijos son buenos mira el mismo carabinero el subvisual oye más de la mitad de la carrera le pegan un piedrazo en la cara le quebran diez dientes ¿qué me dice usted? da rabia ¿cierto? da rabia y que el otro tipo que haya hablado haya sido un carabinero jubilado no importa no importa si somos personas son personas ¿me entiende eso? claramente ¿cierto? un abrazo para ustedes el programa es bueno que la gente de repente ovina cosas que no tiene que hacer pero como le digo en ningún país del mundo la policía es querida por lo contrario es aborrecida claramente pero le extendemos la mano todo el tiempo igual perfecto que esté muy bien dice una persona que necesita plancha de zinc en la mañana andaban volando planchas en Eusebio Lillo por la panicuche claro el viento también recordemos que hubo problemas ahí en el sector de Eusebio Lillo ¿ah? según sigan atacando a carabineros no más sin saber para que le den chip y libre a los delincuentes dice toque de queda no más no queda de otra ahora no es para andar a esa hora no es para andar en la calle saludos que tengan un buen día tenemos otro mensaje dice hola buenas tardes acotación nadie asesora a esa gente de las tomas el fin de semana di una vuelta por ahí y vi construcción que calculando su precio están en más de 10 millones de pesos da pena la ignorancia de esta gente y lo va a perder todo cuando lo saquen tenemos a Alexis en línea ¿cómo está Alexis? muy buenas tardes mire yo también quería opinar respecto a la entrevista que se le hizo a los jóvenes creo que para hacer esa entrevista sería bueno ver las dos caras de la manera es muy subjetivo preguntarle justamente a las víctimas o causantes de la situación que se presentó yo sinceramente siento que cuando uno actúa contra carabineros es porque en malos pasos anda ninguna persona en su sano juicio responde ante una detención de carabineros a no ser que esté metido en algún problema lo que pasa te comento Alexis para que tengas más o menos claro nosotros ya el día anterior habíamos sacado el hecho de la denuncia donde fueron detenidos estos jóvenes ellos fueron detenidos por una agresión a carabineros claro por supuesto aquí estoy si tú ahí comentaba la niña en función de una piedra que tenía y que era por temor a los perros pero ninguna persona insisto en su sano juicio va a agredir a carabineros a la fuerza pública a la autoridad a no ser que esté acostumbrado a hacerlo o delincuentes porque de hecho el joven si tú lo escuchaste bien mencionaba que habitualmente no los trataban bien cuando entran al hospital a verificar daño y cosas que les suceden entonces me imagino que el niño ya lleva más de una vez detenido y lo han llevado por allá para tener claro que eso siempre sucede entonces sí se entiende claro no se lo entiende yo creo que insisto cualquier persona que sea relativamente educada y que siga las normas de educación básicas para de la vida jamás va a agredir a carabineros jamás porque eso significa que el tipo es violento no sé si me si no se lo entiendo listo de hecho bueno gracias que esté bien vamos a pasar nosotros ahora lo que ocurre para que la gente que nos está consultando cierto tenga claro lo que aconteció antes de esta denuncia de agresión que sacamos hoy día nosotros tenemos la cuña del capitán Danilo Muñoz que nos dio el sábado cuando lo entrevistamos producto de la detención de estos jóvenes escuchemos revisemos lo que nos declaró ese día a eso de las cuatro y media de la noche se registra un procedimiento en Jorge Alessandri donde una víctima manifiesta que un grupo de cuatro personas dos hombres y dos mujeres se encontraban en riña en el exterior de su domicilio y producto de la misma riña le habrían causado daño a su vehículo concurren personas policial y una vez que logran fiscalizar a estos cuatro individuos se abalanzan sobre los funcionarios policiales y con un elemento contundente una piedra golpean a uno de los funcionarios en el rostro causando lesiones graves en su dentadura y al segundo funcionario con lesiones leves en su rostro y su mano se procede a la detención en cooperación de otros dispositivos de dos de los cuatro participantes un hombre y una mujer el hombre mayor de edad y la mujer menor de edad los cuales fueron puestos a disposición y pasan a control también el día la mujer menor de edad es la autora de la agresión directa con la piedra hacia uno de los funcionarios la agresión es grave correcto la agresión es grave y el hombre mayor de edad el que golpeó un golpe de pie y puño al funcionario causando lesiones leves los dos mantienen o continuan con licencia médica por producto de las lesiones y se están realizando la diligencia administrativa respecto al procedimiento ahí están las declaraciones entonces del capitán Muñoz que fue referente a este procedimiento para aclarar tenemos a María Inés de línea ¿cómo está María Inés? hola bueno mira yo encuentro el colmo la juventud hoy en día lo atrevidos que están debería usarse mano dura tal cual como dice el escudo nacional por la razón y la fuerza estos jóvenes tienen que entender que tienen que respetar a la ley ese es un comentario perfecto María Inés con este comentario también despedimos lo que son los llamados telefónicos nos abocamos a la lectura de mensajes por Whatsapp hola buenas tardes quisiera saber qué pasa con los proyectos de los gimnasios de la supuesta arena Punta Arenas existe Seremia del Deporte Magallanes proyectos nada qué pasa con Magallanes no hay estadio no hay nada los proyectos quedan en maqueta solamente estamos muy mal saludos atentamente Juan Cárdenas dice el mensaje que nos hacen llegar vía Whatsapp no podemos recibir llamados como decíamos ya terminamos con los llamados menos al número de Whatsapp para que eso tenga claro hola consulta al carriñero de civil igual lo llevaron detenido o a contratar lesiones no hay precisión de que sea carriñero de civil seguro que nos han manifestado en Estados Unidos los fríen a balazos falta mano dura estimo a la gente que no nos llame al teléfono para que nos dejen leer los mensajes por favor a la comunidad advertirle que hay de un face falso con nombre de Marcos Ol y Marce Herr por favor es una persona demente me ha dejado muy mal con mi familia y compañeros de trabajo por favor si ven algo con ese nombre bloquear o denunciar en Facebook por favor dice referente a que no sabemos y quedaron mensajes pendientes no alcanzamos a leerlos todos por tiempo pero ya mañana habrá nuevamente tribuna para ello Pingüino Radio la radio informativa de Magallanes Fran hija Camila te busca amiga que te pasó te duele mucho la pierna al principio ahora no me duele nada y el bolsillo a mi tampoco me dolió para esos imprevistos de salud está tu crédito social Caja Los Andes que además nos permite seguir con nuestro propósito mejorar la calidad de vida de más chilenos pídelo en cajalosandes.cl porque es más seguro directo a tu cuenta y se descuenta por planilla Caja Los Andes más caja para ti la caja de compensación suficializada por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl crédito sujeto a verificación de antecedentes y evaluación de riesgos trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar por eso estudio prevención de riesgos online en IAC no me tengo que trasladar a una sala de clases ahorro costos y tiempo en Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online conectarte con una nueva forma de aprender más de 14 mil alumnos en todo Chile ya lo hacen IAC líderes en educación online www.iacc.cl infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula ven a Corcoran Express tu supermercado mayorista donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras solo que a un precio más barato sorpréndete con nuestros precios y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras visítanos en Tres Puentes Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05765 Corcoran Express tu supermercado mayorista siempre más por menos en todas tus compras Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto Avenida España 0480 esquina Piloto Pardo Fono 61 232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde Carnes Pampa Grande en el sector norte de la ciudad Trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar por eso estudio prevención de riesgos online en IAC no me tengo que trasladar a una sala de clases ahorro costos y tiempo en Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online conéctate con una nueva forma de aprender más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen IAC líderes en educación online www.iacc.cl infórmate sobre nuestras becas en Arancel y Matrícula estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero cuando me matriculé en Santo Tomás mi matrícula fue costo cero por ser del primer año es muy sencillo la verdad es que no es no es algo a lo que uno tengo que postular sino que es algo que existe no pagar la matrícula significa apoyo significa contención significa un alivio entra a tu puedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás habla conmigo habla conmigo habla conmigo consulta por las carreras con matrícula costo cero solo alumnos nuevos admisión 2019 desde el 22 al 27 de diciembre Santo Tomás tú puedes y antes de que terminemos nuestra edición noticiosa tenemos una información que entregar porque a raíz del viento y con la suspensión de vuelos el grupo nacional Santa Feria no pudo llegar a la región de Magallanes se tenía programada una presentación para el día de hoy en el parque Eusebio Lillo esto es allá en la capital de última esperanza en Puerto Natales y desafortunadamente no pudieron entonces por las razones climáticas llegar hasta nuestra ciudad y fue reprogramado el show para mañana a las 18 horas también en el mismo lugar en el parque Eusebio Lillo para la gente que tenía presupuestado de viajar entonces decimos Santa Feria no se va a presentar el día de hoy en Puerto Natales si mañana a las 18 horas como fue presupuestado nuevamente por las autoridades locales nos despedimos con los titulares cortes de luz y varios estragos generó el temporal de viento que ha azotado a la región de Magallanes en las últimas horas con una racha máxima que bordeó los 106 kilómetros por hora mujer acusó que su hija fue golpeada por carabineros en un procedimiento policial ocurrido en calle Jorge Alessandri y una visita protocolar realizó el intendente José Fernández al mando de la tercera zona naval en relación a los 140 años del combate naval de Iquique y una persona falleció en un voraz incendio registrado esta madrugada en Puerto Natales es todo en cuanto a noticias nos volveremos a encontrar una nueva oportunidad mañana ya retorna a sus funciones habituales don Jorge Gómez que tengan un reparador descanso y que obviamente sea tranquilo los dejamos invitados ante cualquier situación estaremos informando a través de nuestras plataformas de pingüino multimedia